hola buenos días bienvenidos al nuevo canal al nuevo canal al nuevo vídeo muy bien hijo ahora vamos al colegio vamos a ver por favor no puedo qué hora es 8 y media de la mañana y empezamos ya sin parar son sin vivir sin parar ahora cuando he venido al colegio chicas tengo una envidia de verdad que me da envidia las veo y me quedo para mí es que eso es imposible es imposible saber a la gente cuando yo vengo que son las ocho y media de la mañana cuando salgo de mi casa cuando veo de verdad cuando veo a la gente haciendo footing deporte o lo que sea a esas horas a las ocho y media que ya vienen como ya sudados o sea que es que ya llevan desde las 7 como me gustaría a mí de verdad levantarme pronto y aprovechar más el día y ya bueno que es lo único que me falta aprovechar más el día pero bueno que me da envidia que los veo y pom 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 mira ahora por ejemplo pasa una para allá arriba corriendo como loca ay pom pom de madre mía de verdad que se levantan a las 6 vosotros os lo hacéis claro algunas de vosotras con la cantidad de gente que me sigue seguro a las 6 a las 7 hacen deporte y a las 8 están super enérgicos a las 8 y media que yo me levanto yo me levanto a las 7 y media 8 menos cuarto con la ojera puesta con alegaña entre que me ducho me maquillo madre mía pero bueno quiero decir que hasta que despierto me cuesta que no me imagino con alegaña levantarme y componerme a correr por el por qué es imposible toda mi vida me ha costado levantarme pronto y una vez que estoy levantada y ya pam 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 pero pero levantarme pronto para mí es horroroso lo peor lo que hace a mí de levantarse a a las 5 de la mañana para mí es imposible es que no puedo con nosotros pero yo no puedo y lo envidio eh lo envidio mogollón pero en la camica también está muy bien está calentica o que dices mira ese reloj digo las 5 y media madre mía todavía me queda un montón de rato ese ratico que dices se me quedan dos horas hoy son raticos maravilloso para mí es de los placeres de la vida importantes importantes es el ratico de despertar y me queda media hora en unos de los ratos vamos no se puede comparar con nada me voy que tengo que trabajar hasta luego y todo una moto a la máquina esta que me regaló a mí bueno ya veremos a ver he comprado este para cerrar una máquina y las patatas para probar han cambiado el mercado nada todo y no encuentro nada o sea me cuesta hacer la compra mogollón de rato nos pasa que cuando cambian las cosas en los supermercados es un horror porque a mí sí que me pasa yo les estoy venga a dar vueltas y no encuentro nada chicas que tema me encanta ahora voy buscando la mermelada la mermelada que se supone que tenía que estar con lo dulce o no sé yo sé con qué tenía que estar pero la verdad es que no está no la encuentro y para eso no tengo prisa de que tengo que abrir la tienda se ha pasado que no tengo prisa caritativa que me diga dónde está la mermelada por favor la mermelada me entendéis verdad porque estoy con los vinos donde antes estaban las mermeladas ahora hay vinos y aguas donde está la pérmela por favor a ver unas marcaritas y va voy a ver si alguien me contesta arriba arriba que antes estaba abajo vale vale gracias pues nada oye es que está arriba está arriba ya podía estar yo buscándola por fin he llegado a las mermeladas por fin y llegan las mermeladas a ver qué mermeladas hay por qué madre mía madre mía mirad aquí en esta tienda que me han puesto al lado de la mía he comprado unos cojines que es que son estos cojines de aquí que son igual que mi sofá igual que mi sofá y he cogido cojines porque la verdad es que están muy bien y muy bien de precio estos los verdes y los rojos y luego estos rollos para la para la bueno por los cojines cuánto valen 55 euros y pico oye y las mantitas igual están muy bien yo os lo digo aunque digo dos tres euros valen los cojines tres euros y es que es el mismo verde que mi sofá y el mismo granate ya voy encargada ya voy os quería enseñar el reinito que le compra a maría fijaos tres euros que cosa más mona aquí está muy mono pero está como dormidito aquí es como voy mirar como voy como voy y la compra donde está mi compra para aquí y la compra o sea ya a tope ya por la mañana y ahora me viene un informático para hacer trabajo de informática que tengo que hacer muchísimas cosas y luego sigue que sigue sigue que sigue que me pongo la mascarilla ahora no me hagáis nada no me riñáis que me pongo la mascarilla ahora pero que me le he quitado un momento que se me han empañado las gafas y no hay nadie no hay nadie no me riñas que no hay nadie ahora me la pongo bueno ya sabe bueno ya sabéis que a mí me encanta el escocés pues qué queréis que os diga y la manta estar me la voy a llevar monísima que me encanta esta manta qué mono y estos cojines también me encantan monísimos monísimos me encanta así que que tengo ganas de ponerlo todo en casa ahora un poco navideño verdad chicas lo estoy mirando hay muchísimas cosas muy monas estoy en estoy en en primar en primar que es baratísimo porque estos cojines valen 8 euros estos estos valen 8 euros o sea y fijaros que monos me van a quedar en el sofá y que son ideales me he liado un mogollón de comprando pero me he comprado una mesa de camping porque estábamos comiendo encima una caja y ya me parecía ya muy cutre muy cutre en la tienda con que he dicho oye que no hay nadie así mejor he dicho voy a comprar una mesa de camping y comprar una mesa de camping que mañana comeremos ahí muchísimo mejor y luego la plegamos y ya pues porque la tienda la tenemos súper llena de cosas y no os creáis que tenemos tanto sitio para todo pero en fin de que ponemos al camping súper maja en de caldón y me voy para casa que voy a tope y me he liado mucho mucho sacó de lo que decía el otro día que esas pequeñas cosas que te hacen brindos y me ha hecho muy feo de comprarme unos cajines y una manta más cositas que me va a quedar muy mono todo ahora me voy a buscar a jaime que a rafa se le me ha olvidado ir a buscarlo madre mía y si me llegó a querer quedar aquí lo tengo claro he comprado la manta está súper barata súper barata que lleva pelito por dentro para taparte en invierno las siestas de invierno que tenemos ahora que no podemos ir a ningún sitio bueno pues he comprado esta manta y el cojín este en primar y está en primar también súper barata y luego los cojines en la tienda esa que os he hecho esta mañana que si lo veis de lejos queda bien queda bien o sea así a la vista con el flash hay mucha diferencia de color pero en realidad luego no lo hay no lo hay tanto manta que tenía en el otro lado que es una manta que compramos en suiza que es preciosa pues la he puesto en el sillón porque si no como apoyamos la cabeza y el sillón no se puede lavar eso pues la verdad es que luego muy malas y eso se puede lavar y el mismo cojín de escocés lo he puesto ahí con ese que lo trajimos de andorra este de los chalets que me gusta mucho y así pues bueno queda mágico para ir tirando este invierno y aquí tenemos a rafa que se está comiendo unos mejillones que dicen que tiene mucho calcio todos los días cuando viene de trabajar se sienta en este sillón y se come unos mejillones oye pues sí así pues estupendamente salud y alegría también las zapatillas que son monísimas que también son de primar muy baratas también muy 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 baratas y son súper calentitas demasiado calentitas diría yo pero bueno son muy monas y este es el pijama el pijama que me compra también en primar que también me ha salido me parece que no sé es que no lo sé cuánto me ha costado pero muy barato veis voy como muy escocesa pero es que me gusta mucho el escoces mira estoy leyendo la danza de los tulipanes y he cambiado y he cambiado de libro y estoy en una época de mi vida que si un libro no me gusta lo dejo antes me los leía aunque no me gustaran ahora ya no digo no puedo perder el tiempo yo leyendo una cosa que me está aburriendo que no me gusta nada o sea es que ya 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 ha llegado una edad que ya no o sea que tampoco tengo tantos años por delante como cuando tienes 20 no no pierdo ni un minuto de mi vida así que este este que es el que estaba leyendo este chicas que queréis que os diga es que no lo encuentro el punto voy voy por mitad hace voy por mitad pero es que no que es tan descriptivo no hay casi ningún tipo de conversación y no sé no 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 esto el rato dando vueltas en lo mismo todo dando vueltas en lo mismo de la chica que está muy bien pues no lo sé estará bien y yo no le he encontrado el punto ya sabes que esto es cuestión de que te de que cuando empiezas a leer un libro yo le doy un plazo pero cuando ya llevo ya unos cuantos capítulos y veo que no sé lo volveré a coger a lo mejor pero ahora no ahora me han dicho que este está muy bien que es de intriga y tal y lo empezado y no está mal oye el de la danza de los tulipanes no está mal tengo aquí la casa alemana como veis que también el de candela bueno en una chorrada enorme el de candela pero el de la casa alemana también debe de estar muy bien entonces voy a quitar este está así mucho mejor mucho mejor entonces bueno lo que os digo que ya no estoy en edad de estar aguantándome un libro si me está aburriendo y he empezado este y no me parece mal mirad ya ayer como en dofia de caldón os acordáis que comprar una mesa pues esta mesa es para aquí para comer y además como se pliega es una monada que me puedo poner aquí a comer a trabajar a lo que sea oye que estábamos hartos de comer en una caja ya se hemos comprado una mesa aquí os gusta la mesa claro la mesa cómoda práctica y que se pliega oye de camping estupendamente como estuviéramos en el campo como estuviéramos en el campo chicas igual me voy a la peluquería al mediodía hoy cortarme el pelo que ya no puedo más fijaos que pelo llevo desastre total va a teñería cortar bueno al mediodía a las cinco para mí es mediodía bueno para de currar nos falta el mantelito pero yo creo que ni voy a poner mantel le pasaré luego la valleta y mucho más rápido y mucho mejor menos trabajo pero bueno muy bien adiós te das otra cosita bueno pues me he cortado el pelo supongo que las que las que me seguís en instagram ya me veréis porque claro salgo en instagram con el pelo y la ropa y todo esto pero ya veis me corta el pelo que me gusta es que lo quiero llevar corto es que ya está muy harta esos pelacos ahí pero que me hago como me da tanta presencia la peluquería al final pues eso me cuesta busi y 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 gusta. Bastante, te queda bastante bien. Sí, ¿verdad? Y él también está muy guapo. Él también está muy guapo porque está muy mayor ya. Madre, qué mayor lo veo. Lo veo más mayor en el canal, ¿verdad, chicas? Desde que... Desde Suiza, ¿se acordáis que son los primeros vídeos? Y está súper pequeño. Está muy mayor ya. Bueno, diles adiós porque ya te van a ver hasta el próximo vídeo. Bueno, adiós. Ya me di cuenta que llevo los cascos todo el rato puestos y no sé para qué. Mirad qué cuadro más mono tengo aquí puesto. El de Caprecita. Ay, que este no es. Es este. El de Caprecita. A ver si me caigo. De Caprecita roja. ¿A qué es mono? No os he enseñado nunca estos cuadros. Os voy a enseñar ahora un momentito porque la verdad es que de aquí del ático os he enseñado pocas cosas. Tengo unos maletines de Louis Vuitton. Un maletín y un neceser que es que se ha descolorido todo del sol. La piel se ha quedado como pálida. Este no porque lo he usado menos. Pero estas dos cosas se me han quedado como pálidas. Bueno, mirad. Este... Ahí va. Es que son chulos. Este es de... ¡Wow! ¡Qué flas más horroroso! Este es de cinzano. Este es de... No sé quién. La verdad es que no lo sé. ¡Hombre mío! No sé qué. Este es de chocolate. Este es el que os decía de la Caprecita roja. Pues con estos los compramos en Suiza cuando nos casamos. Hace 20 años. Nos vinimos con todos los póster. No sabíamos ni dónde los íbamos a poner. Pero luego los hemos puesto en la escalera. ¿Eh? Este. Y ese es de Ginebra. Y aquí tengo un reloj que a mí me gusta mucho. Es un reloj que he comprado hace unos años, pero es moderno. Moderno. Es moderno. Y luego tengo por aquí pinturas que pintaba mi madre porque mi madre pintaba. ¿Sabes? En un clavo ahí puesto sin nada. Debía haber algo pero ya lo he quitado y no sé. Y ahí está Jaime que está haciendo unas cositas ahora. Se ha subido el momento. Y eso. Y bueno. Y el famoso futbolín que nos lo enseña que está lleno de cosas. Que ha metido cosas un montón encima del futbolín. Bueno, me voy a tomar al sofá con mi brujita que tengo aquí. Es muy mona. ¡Oli, oli, oli! Y bueno. Solo me quería despedir. Me quería despedir pero te quería decir que por favor que te suscribas. Que te suscribas si te gustan nuestros vídeos. Por favor, suscríbete y le das a la campanita para activar activar las notificaciones que te verás y que así verás todos los vídeos. Que te estás perdiendo vídeos porque no te suscribes. Que te lo digo yo que te estás perdiendo vídeos porque no te suscribes. Oye, y si te gustan nuestros vídeos que te damos un contenido que te divierte, que te lo pasas bien, pues hombre, suscríbete que nos haces muy felices. Y así vemos si os gustan, no os gustan. En fin, que te tienes que suscribir. Que te tienes que suscribir que solo es darle al botón de suscribirse que no es más. Venga, un beso. Hasta el próximo vídeo. Un besazo enorme. ¡Adiós!